Como lo vivo, soy como lo digo, soy como lo escribo Y si la vibra es real, todo lo malo se va Como lo vivo, soy como lo digo, soy como lo escribo Y si la vibra es real, todo lo malo se va Fake, algo pasa, me relajo suelo patinar en la terraza Bajo el sol tranquilo pa' pensar, siempre hay algo que contar en la casa Único es como mi flow se disfraza Noches en vivo, con pipía tocando explosivo Su mal estilo ando positivo, sonrío cuando escribo Y lo malo solo lo esquivo, pocos entienden lo que digo Sigo la fiesta en el cerro, sintiendo, fluyendo, flotemos Llegando al extremo, que importa como lo hacemos Observando, viajando, tocando, es el rito Horas donde mismo cerrado, grabando el disco Sigo y lo repito, aquí solo conocidos que mando Como chino, pendiente de lo que digo Si la vibra es real, todo lo malo se va Todavía sigo acá, dando gracias a mamá Como lo vivo, soy como lo digo Soy como lo escribo Si la vibra es real, todo lo malo se va Como lo vivo, soy como lo digo Soy como lo escribo Entre risas y uno, mi amor, así es el ambiente Te noto nerviosa y no sé por qué Te quieres quedar esta noche, ¿verdad? Sé lo que buscas y quiero también Solo un buen rato en la intimidad Dices que tienes novio, no importa, genial Piensas en eso, llena de maldad Esta noche me buscas, nos vamos de acá Después de hacerlo podemos fumar Mujer, dame lo que tienes allá atrás Conozco ese punto donde te gusta llegar Apaga la luz si te gusta la oscuridad El ritmo da igual si la cama se clapa No te quieres ir, pero sé cuándo te vas Después de unas horas nos sentimos en paz Algo pa' comer y vamos a descansar Desaparecemos y volvemos a empezar Oye, baby, woo Como lo vivo, soy como lo digo Soy como lo escribo Soy como lo vivo, soy como lo digo Soy como lo escribo Soy poco a poco siente Homie, levita el amor y paz, man Y si la vida es real, todo lo malo se va Entre risas y humo, mi amor, así es el ambiente Me despiso como el tele en la baranda Bailando samba, celebrando sin razón mi banda Casi vuelta sin trampa Fluyendo la rampa Sentado sobre la banca, la vida se vive tranca Wow, ven, sube, sube, babies Dead, dead, dead Se ven en K, K, ST, DC Happy, haters compiten Yo fluyo como estrella, Blackstar Flow, peeping en slow, baby, lento Voy siguiendo el ritmo, siempre yo, yo Sigo siendo el mismo y la fama está en la fila Se ven en K, 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 ST, DC Toca, foca y respira, se fuma Toda la planta antes de hacerlo ritual Pon la espalda, bajo el cuello, primer punto vital Y aunque parezca que tiene una cara intelectual Yo sé tal cual, como le gusta, nadie lo hace igual Me dice como, todo su cuerpo en el sillón Yo, en ropa interior y todo pa' su campeón Siempre listo, visto, hawaiano y en crocs Chica, llámala, ya que sueno yo Hello, ok Cómo lo vivo Soy, cómo lo digo Soy, cómo lo escribo Y si la vibra hace a todos los manos se paga Cómo lo vivo Soy, cómo lo digo Soy, cómo lo escribo Soy, cómo lo escribo Y si la vibra hace algo Una en la vez que sabe Para los que se pueden Se pueden hacer años atento Y si la vibra hace algo Cómo lo hizo